Hola, ¿qué tal? Un día como hoy, pero de 1981, se lanzó por primera vez el transbordador espacial Columbia. Y en este contexto queremos trasladar un poco de ciencia aeroespacial a la casa con materiales súper sencillos. Así que veamos cómo poder construir uno de estos. ¿Qué necesitamos? Una hoja de papel, la cual la vas a doblar por la mitad, la cortas y te quedas con dos trozos de igual tamaño. También vas a necesitar dos trozos pequeños de papel de 5x5 centímetros, tijeras, cinta adhesiva, pegamento en barra y un lápiz. ¿Qué tenemos que hacer con estos materiales? Vas a tomar una de las hojas de papel y la vas a enrollar en torno al lápiz. Bien apretado, de tal forma de que podamos generar un tubo de papel por el cual después podamos sacar el lápiz. Y le vas a poner cinta adhesiva en ambos extremos. Vas a generar una suerte de bombilla. Esta es la pieza clave de nuestro cohete porque va a ser con el cual lo vamos a lanzar. Con la otra hoja de papel vas a hacer también un tubo, pero esta vez no tan apretado. Tiene que quedar un poquito más suelto porque este tubo va a ser el que va a ir dentro de la bombilla y la idea es que pase libremente por la bombilla. Este tubo también con cinta adhesiva le vas a pegar y vas a generar lo que va a ser el cuerpo de tu cohete. Ahora, los cohetes tienen una forma bien particular. Son puntudos en la parte frontal y tienen unos alerones. Eso es súper importante para poderse mover a través de la atmósfera, a través del aire. Así que los vamos a replicar. Para eso lo que vas a hacer es con la tijera y con mucho cuidado vas a cortar la parte delantera del tubo que acabas de construir. ¿Sí? Con cuatro cohortes o más. ¿Sí? Y la gracia es que esto lo vamos a poder entonces meter hacia adentro. De forma de generar una zona más puntuda en esta parte. Con cinta adhesiva vas a envolver esta punta generando un embudo. ¿Sí? La parte frontal de tu cohete. También vamos a ocupar ahora nuestros cuadrados de papel porque vamos a construir los alerones. Los vamos a doblar por la mitad. Y una vez doblados por la mitad vamos a hacer tres marcas. Una aquí, una acá y una acá. A más o menos medio centímetro de distancia del vértice. Con ayuda de una regla vas a generar acá unas líneas y vamos a cortar. Al cortar nos vamos a quedar con algo como esto. Si yo lo abro tiene esta forma. Utilizando la otra línea que dejamos vamos a doblar la punta y vamos a hacer lo mismo en la otra parte. De tal forma de obtener algo como esto. ¿Sí? Y esto lo vamos a pegar en nuestro cohete. Utilizando el pegamento en barro ponemos uno en cada lado. ¿Sí? Y con esto vamos a tener listo nuestra pieza de ingeniería aeroespacial hecha en casa. Ahora lo único que tenemos que hacer es probarla. Para eso lo que vas a utilizar es la bombilla que creaste antes. La cual la vas a poner en la parte de adentro. Y ahora hay que probarla. Soplas entre medio. Y vamos. Uno, dos, tres. Funciona. Ocupemos esto para poder hablar un poco de aerodinámica. La forma que tenía nuestro cohete era bastante puntuda. Y lo que hace esto es que rompe el aire. Lo divide. Hace que nos podamos mover de forma más fácil entre el aire. Y esto ayuda a los cohetes a salir de la Tierra. Ahora, la gracia de esta efeméride se conmemora en la construcción del transbordador espacial. Y el transbordador espacial, la gracia que tiene, es que tiene una forma aerodinámica distinta. Y tiene un diseño que le permitió a ella, a esta nave, poder salir de la atmósfera. Y volver. O sea, es una nave reutilizable. Así que te invito a que utilices estos materiales. A que veas la forma de transformar el cohete que hiciste en algo que es un poco más parecido al transbordador espacial. Y prueba lanzándolo. Y cuéntanos cómo te resulta. Envianos tus fotos, tus videos. Y comparte con nosotros tu cohete o nave espacial. Así que te dejo invitado a que continúes con nosotros acá en Min en Casa. Chao.